wow señores señores espero que todos ustedes le estén pasando bien también quisiera darle las gracias a cada uno de ustedes por todos los vídeos que yo he estado haciendo y ustedes se suscriben le dan un like también han estado compartiendo quiero darle la mil 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 gracias a todos ustedes también a señores y señores hoy tengo para todos ustedes un nuevo participante él es dominicano vive en alemania tiene unos cuantos años viviendo en alemania tiene una familia muy bonita y es de estos dominicanos que son trabajadores él trabaja mucho es este es un ejemplo es el buen dominicano sé lo que le estoy diciendo a todos ustedes el nombre de él es el son garcía de puerto plata viviendo en alemania bien a todos mis seguidores permítanme decir esto también en inglés porque recuerden que el programa estamos tratando de ser internacional ya que yo tengo muchos clientes a nivel internacionales well ladies and gentlemen welcome once again to my show i challenge you i have a new participant for you today uh he's from the dominican republic he was born in port bara now he's living in germany can you believe that yes from dominican republic to germany has a beautiful family a beautiful daughter a wonderful wife and now i have to say that gentleman is an example he's an example for the future uh we have in the dominican republic here this guy he works a lot i worked with him before and i'm very happy he took my challenge his challenge was to cook for his wife makes something nice for her and satisfies her so you're not going to see her in the video but i i could hear her laughing when he was making the videos when he was cooking i hope you like it remember to subscribe uh ladies and gentlemen also i would appreciate for you share it with your friends in your facebook uh space uh anything that you can do to help me just help me out and i'm going to make more videos for you so i'm going to go back to spanish okay señores y señores atención para todos ustedes viviendo en alemania ladies and gentlemen for all of you living in germany here we have here we have our señor jerson garcia my hermano lando el mejo hay que al dicho lando el mas fuerte que al a nivel de la costa norte y a nivel mundial bueno ya yo aquí empecé a comprar los tomorrones me gusta comprarla así frequecito que yo yo mismo lo tengo que pelar tú sabes y bueno ya están los ingredientes esta vez tú sabes elegimos arroz como le digamos arroz y el chile cebolla y el cilantro y con limón y limón esto que final de ahí te lo comaron esperando copadas de una vez y aquí que vamos a hacer la la cenita deliciosa oye leandro te ves tú piensas no que no eres tú lo está haciendo chequeo hasta después le llegué yo lo mandé a pedir encargado por internet y toda la vaina no 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 y tú sabes con qué porque el que me reta a mí yo les cumplo qué es eso clave no con frito papá mmm que está buenísimo aquí y aquí se está comiendo frito dominicano te dije que te iba a cumplir papi yo leí el reto en el sabita te lo dije el día de hablando de mujer que hay mujer que hay mujer que hay que cumplir ya que hay aquí se está comiendo ver qué rico mmm que rico viste se le gustó a la mujer el día de hablando muchas gracias Erso muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por ser parte del show tu video estuvo estupendo me gustó este los totones que es algo típico de la república dominicana gracias por representarnos a nosotros en alemania muchas gracias también los este camaroncitos te quedaron muy bien gracias mi hermano mi hermano por participar en el show también recuerda que puedes compartir con tus familiares tus familiares pueden compartir con sus amigos tus amigos tus familiares y por ahí no fuimos bueno permíteme decir unas cuantas palabras en inglés so ladies and gentlemen i want to say that i'm very happy and thankful that i have had the opportunity to have uh in my tv show i would say my youtube show so thank you so much body i'm pretty sure a lot of dominicans a lot of international people they would love what you've done for your wife uh the fried banana he made we call that in the american republic frito tostones so thank you very much muchas gracias ladies and gentlemen if you like the show subscribe you can give a like if you want gracias a 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